Buenos días, soy Martín Coronado, muchas gracias por acompañarnos en Diario TV. Esta mañana nos encontramos en el Hotel Ramada, son minutos antes de que arribe el gobernador del estado, César Horacio Duarte Jaques. Estamos esperándolo porque el Consejo Coordinador Empresarial va a presentarle el evento, o lo que algunos empresarios han llamado Movimiento Juárez Competitiva, que es una serie de eventos que durarán dos semanas, con lo que se busca rescatar la imagen de la ciudad ante la comunidad mundial, y con lo que se busca también cambiar la actitud de los juarenses hacia esta, su ciudad. En unos momentos más se le presentará al gobernador lo que es el evento que por ahora se ha mencionado, consiste en la presentación de personalidades a nivel global, se ha mencionado el nombre de Paul McCartney, se ha mencionado el grupo YouTube que estarían en un concierto magno que sería el cierre del evento, pero esto abarca mucho más que un concierto y son 15 días en los que se abordarán los temas más relevantes, positivos de la ciudad, entre los que se encuestra su importancia en el área industrial, básicamente, pues desde aquí se manufacturan los productos que se venden alrededor del mundo, ya sea en el interior de autos, de electrodomésticos, de todo tipo de productos que se venden en el mundo. En este evento están participando la mayoría de las cámaras empresariales y muchos grupos de la sociedad civil, ha sido un movimiento que ha generado mucha, mucha atracción y bueno, pues estamos viendo en este salón que está concurrido de personalidades, sobre todo en el ámbito empresarial y gubernamental. En unos momentos más se está esperando el arribo del gobernador al que se le va a presentar el evento con la intención de que se vea cómo se puede sumar, ya sea con recursos económicos, con espacios públicos y con cualquier tipo de ayuda que los empresarios han dicho, es muy bienvenida. Este evento nace después de uno similar realizado en Tijuana, que se llamó Tijuana Innovadora, el cual ayudó a recuperar en cierta parte la imagen global de esa ciudad y además ha empezado a lograr un repunte tanto en inversión como en empleo. Bueno, pues eso es lo que se pretende lograr aquí, ya que la ciudad se ha visto bastante afectada por esta ola, primero de crisis económica y luego de una crisis de inseguridad y este es el remedio que se está planteando hasta el momento. En un momento más, cuando llegue el gobernador, bueno, van a cerrar las puertas a los medios y alrededor de las 12 del día harán una conferencia de prensa en donde van a informar lo relativo a lo que se trató, todos los comentarios que dieron las personalidades y bueno, estaremos aquí para irle informando lo que va sucediendo con este evento. Mientras tanto, vamos a cortar esta transmisión, pero en la siguiente hora podría usted estar pendiente de las transmisiones que va a hacer Diario TV. Le agradecemos mucho acompañarnos en esas transmisiones y pues bueno, soy Martín Coronado, aquí vamos a estar al pendiente de este evento para mantenerlo al tanto. Gracias por su compañía.